¿Dónde el churumbe? El que quiere sentir a mí, las cosas que me quieren A la silla con mi caba, buenas tardes para correr Bienvenido al pabidón, donde está su esposa nena Componiéndose al vecino, arreglándose al final La ciudad del pabidón, con el currón de churumbe Ahí vamos a grabar a la gente que va pasando Para las redes sociales de los aliados, ahí se van serviendo Directivo a Facebook, completamente vivo en las páginas de los aliados Días que hoy para avanzar, no puedo saber ¿Dónde está su esposa nena, componiéndose al vestido? Arreglándose al final, la ciudad del pabidón, con el currón de churumbe Arreglándose al final, la ciudad del pabidón, con el currón de churumbe Música Saludos a la página de Facebook Roberto Pompa Región Carabolífera Se me cansaron gente Ya seguimos Regresamos en unos momentos El aplauso para ustedes, grito Grito a las chicas solteras Las infieles Bueno, ya se me dejaron Saludos a las razas de la página Bueno, señoras y señores Ay, de veras Si yo me cansé Imagínense Memo Ruiz Que se aventó todo El popurri de los cadetes Canta con madre Los aliados de piedra negras Cuales calientes Los cadetes se la pegan a estos vatos Estos van a llegar a ser muy alto El popurri de los cadetes El popurri de los cadetes Ya está el queso hecho Ya está todo listo, señoras y señores Y bueno, en este momento ¿Quién se quiere ganar una pantalla? No, para mi compadre Roberto Pompa De MIR, del Grupo MIR Un saludo a los colegas de MIR Panagualupe, Navagusao, Cifuentes Tomi Macías Saludos, aliados, gracias Tomi Macías, Jolís Hernández Ya mandamos ahí el saludo A la gente que está aquí Nos acompaña Estamos completamente en vivo En este canto El día de las madres Un poquito atrasado Pero pues aquí andamos No se había podido presentar Porque pues yo vié, yo vié Se movían los pechos Pero bueno, aquí estamos No llegaron los negrotes Que pedí de stripper Pero está Gabriel Marín Y Memo Pardo Y Junior Se puede dejar venir Y disfrutar de los temas Que le enviamos La música en vivo Ya tienen sus boletos Así es que gente Todavía vamos a estar tocando Hasta las diez y media Si está cerca Véngase para acá De este lado Y le enviamos por aquí Un saludo a toda la gente Que está conectado Un saludo para nuestra amiga Susy Susy Valdez Que viene a saludar aquí A la recita Aquí a los aliados Ahí regresamos Cambiando, posponiendo Ya casi hacieron